Hola, hola, hola amigos, miren aquí andamos con un nuevo video, miren vamos a ver aquí que traemos este carry 2014, miren este es un carry 2014, bueno este carro creo que ya fue arreglado porque lo que estaba viendo ahí que este carro ya había sido arreglado, ahí se echa de ver que ya lo habían arreglado pero la verdad no sé cuántas millas tiene, ese es el golpe que tiene, solo necesita el fender, el bumper que está allá atrás que no sirve pero pues se mira que está bueno el carro, ahorita vamos a ver que este, porque no ha habido nada para grabar miren ahí está el número de lote, 51 50 58 03, ese es el número de lote de este carro y con eso lo pueden checar ahí y vamos a ver cómo está por dentro porque la verdad no sé, bueno aquí está la llave pero no sé qué millaje la verdad tiene este carro, ahorita vamos a prenderlo porque así creo que prende el carro está prendido, tiene 103, tiene, viren que tiene buen millaje, porque ahí pueden ver, miren ahí está, 103 mil millas, tiene buen millaje y todo está bien, porque tiene buen millaje, tiene las bolsas tan buenas, como pueden ver ahí los asientos son de cuero y de garra y miren ahí está, miren ahí está, pues es el único golpe que tiene es el de allá, miren ahí está color negro es un SE, ahí está, miren aquí lo vamos a hacer rápido el videito porque la verdad no pues no hay nada, solo esto miren Y aquí llevamos Honda Accord también 2013, miren Este es un Honda Accord 2013, prende y todo Pero no sé que millaje tiene, ahorita lo vamos a prender Y el golpecito Es más aquel lado Es un golpecito que tiene aquel lado Miren ahí está, Honda Accord 2013 Ahorita vamos a ponerle el número de lote Porque no lo traía Y bueno, no traigo No he llegado a la subasta Pero ahorita vamos a A cubrirlo acá Para ponerle el número de lote De este carro Vamos a ver Que número de lote es Es el 51 51 50 7703 Ese es el número De este carro, miren El de lote 51 51 50 7 7 0 3 Ese es el número de lote de este carro, miren Y es un Honda Accord 2013 Vamos a checarlo como está por dentro La verdad Este carro está bien cuidado, miren Está bien cuidadito, a ver Viene de una residencia y todo Asientos de tela Y vamos a ver Tiene el millaje de 106,000 millas Miren, ahí está Ahí está, es el millaje de 106,000 millas Y aquí está la llave Como pueden ver, aquí está la Esta es la llave Es como control Y bueno Vamos a ponerla aquí en el asiento Este, miren Ahí está, bolsa de arbuena y todo Está bien limpio La verdad Trae sonrudo y todo Se mira que está bien cuidado el carrito este Como le dije Es un Honda Bueno, ya lo hemos aprendido Pero vamos para acá Un Honda Accord 2013 Y vamos a grabar un poco del lado de afuera Vamos a copiarlo Miren Ahí está Les voy a enseñar el golpe aquí Es un golpe bien leve, miren Están buenos los radiadores y todo Solo necesita la luz, el bumper, el grill y el hood Eso es todo Cuadrarlo y pintarlo Eso es todo, ve Está bonito el carro y todo eso Bueno El video dejen su like ahí Bendiciones para todos Hoy andamos trabajando el día viernes Y la verdad Porque no han habido muchos carros Para poder grabar Pero vamos a ver A ver si salen más ahí Bendiciones para todos Y hasta la próxima